¿Qué? ¿Buscar trabajo? ¿Ni qué nada? Más bien aproveche que nos prestaron el niño para pedir plata. ¡Eso es fácil! La gente la ve cargando a ese niño y le dan. ¡Fresca! ¿Te suena familiar? La explotación de la mendicidad ajena es trata de personas y es un delito. Si eres víctima o conoces el caso de alguna persona que pide el mosna y es controlada por un tercero, busca ayuda. Llamando al 350-308-5507. Hagamos un trato. Bogotá sin trata.